Soledad Con mi vida Dime si algún día te podré olvidar Soledad ¿Dónde estás? Dime qué hacer, no te puedo hallar Me levanto cada madrugada Y me doy cuenta que tú ya no estás Por ti yo le pregunto a mi almohada Me dice que ya nunca volverás Que no trate de recuperarte Porque ya quieres vivir en paz Que no pierda más mi tiempo Que ya no quieres verme más Soledad ¿A dónde vas? Con mi vida Dime si algún día te podré olvidar Soledad ¿Dónde estás? Dime qué hacer, no te puedo hallar Desde el día que tú te fuiste Soledad Estoy triste por ti Voy sufriendo Y voy llorando Por los golpes que me ha dado el amor Virgencita milagrosa Virgencita milagrosa ¿Tú que sabes dónde estás? Soledad Dile que muy pronto Tu me dirás sin somos se acabará Sin somos se acabará Soledad ¿A dónde vas? Con mi vida Dime si algún día te podré olvidar Soledad ¿Dónde estás? Dime qué hacer, no te puedo hallar Me levanto cada madrugada Y me doy cuenta que tú ya no estás Por ti yo le pregunto a mi almohada Me dice que ya nunca volverás Que no trate de recuperarte Porque ya quieres vivir en paz Que no pierda Más mi tiempo Que ya no quieres verme más Soledad ¿A dónde vas? Con mi vida Dime si algún día te podré olvidar Soledad ¿Dónde estás? Dime qué hacer, no te puedo hallar Soledad